Iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje en red, centrada en la reflexión y desarrollo de nuestro entorno personal de aprendizaje, un recurso clave para mejorar nuestras habilidades de aprendizaje en entornos virtuales y de forma más genérica nuestra competencia digital. Y vamos a comenzar identificando nuestras huellas digitales, las cuales constituyen parte de nuestra identidad digital, tal y como veremos en el segundo vídeo de esta unidad. Estas huellas digitales nos ayudarán a visualizar cuál es nuestro perfil profesional en la red, analizando de qué tipo de actividad digital llevamos a cabo y cómo ésta nos proyecta entre la comunidad educativa. Al final de esta primera semana serás consciente de tus huellas digitales, comprenderás el concepto de identidad digital y cómo ésta se integra con el resto de nuestras dimensiones personales, conocerás el concepto de entorno personal de aprendizaje, serás capaz de identificar aquellos aspectos de tu propio PLE en los que debes trabajar para su mejora y dispondrás de los canales básicos de comunicación y trabajo para este curso. Para comenzar te proponemos unas tareas básicas que te ayudarán a organizar mejor tu trabajo y a conocer los distintos recursos que vamos a utilizar durante las próximas semanas. Te recuerdo que hay un vídeo de presentación del curso en el que se explica la finalidad del mismo, la estructura, el tipo de recursos y actividades y los espacios de trabajo. Si aún no lo has visto, este es un buen momento para hacerlo. Durante el curso vamos a utilizar diversas herramientas de Google Apps, por lo que te recomendamos que utilices una cuenta de correo de Gmail para el curso. Si no dispones de una cuenta, puedes abrir una de forma gratuita. La primera de las herramientas gratuitas de Google que vamos a utilizar es un calendario compartido, donde tendrás información de los sitios más relevantes del curso y al que te puedes suscribir si quieres recibir las notificaciones en tu ordenador, smartphone o tablet. A continuación te propondremos que autoevalúes tu competencia digital usando el modelo de competencias digitales de Conexta 13. Esto te permitirá conocer mejor tu perfil digital, donde tienes tus fortalezas y donde tus puntos débiles y de esta forma el trabajo de rediseño de tu play será más eficiente, en tanto que podrás tener una mejor visión de conjunto de tus necesidades y tus oportunidades de mejora en el uso de las TIC. Vamos a comenzar a darle forma a nuestra identidad digital o al menos a esa parte que tiene que ver con nuestras propias huellas digitales abriendo una cuenta en docente.me, un servicio gratuito que nos permite crear un perfil a partir de los distintos servicios que usamos en la web social. Tal y como te indicamos en el vídeo de presentación del curso, te invitamos a abrir un blog que a modo de portafolio digital te permitirá recoger evidencias de los avances de tu aprendizaje y donde podrás visibilizar los distintos emblemas que consigas durante el proceso y que representan la adquisición de diversas competencias ligadas al desarrollo de tu entorno personal de aprendizaje. Finalmente, y para iniciar las publicaciones en tu blog del curso, te proponemos que elabores una nube de etiquetas que muestre tus temas de interés. Hay muchas herramientas gratuitas en la red con las que puedes hacer una nube de etiquetas, pero te recomendamos especialmente Taxedo, ya que te permite crear tu nube de etiquetas a partir de distintas fuentes, la URL de tu blog o de tu web, tu usuario de Twitter, tu usuario de Delicius o incluso el texto de un documento. Además puedes darle a la nube distintas formas según la plantilla que elijas para ello. En el siguiente vídeo comentaremos las ideas claves de esta semana a partir de las que podrás iniciar el trabajo de rediseño de tu entorno personal de aprendizaje.